El éxito es uno de los estudios que necesita y la verdad hay varios autores y varios expertos que han tratado de abordar el tema y no hay una fórmula exacta, de hecho hay un libro que se llama de fórmula de Álvaro Laszlo, que te dice que realmente todavía no está definida la fórmula exacta para tener éxito en todos los casos, pero si hay una fórmula seguro con la que no vas a tener éxito, si tú no tienes disciplina, si tú no cumples esos objetivos en tiempo y forma, si no eres un experto en los números de tu negocio, si no estás especializado, o sea, esas cuatro cosas seguro no vas a tener éxito. Ahora, si tienes esas cuatro cosas existe la posibilidad de que si tienes suerte, si trabajas, si estás en la categoría adecuada, etcétera, que tengas éxito, entonces yo creo que hay que asegurarse de las horas de trabajo, que estás enfocadísimo, de que tienes la disciplina y que estás especializado y ahorita hay algo que es muy importante, que va a parecer que resulta, pues, de más decirnos sobre todo que estamos en la American Society of Mexico y que estamos, pero hay algo que les quiero pedir, por favor, que muchísimos mexicanos hacemos, yo en lo personal lo hice, me he tratado de mejorar en eso, y tiene que ver con muchas decisiones, nosotros operamos en 20 países, y tenemos representaciones de varios lugares del mundo, sin duda el idioma de los negocios a nivel global es el inglés, ya estamos todos de acuerdo, si pueden hablar otros idiomas de donde se va a venir, inversión ayuda muchísimo, pero la sugerencia que les quiero hacer es asegúrense que su inglés es impecable, yo he visto y he platicado con muchísimas empresas que toman la decisión de a quién le van a dar la representación, a quién le van a dar un contrato, especialmente Estados Unidos, Americanos, cuando el inglés de la persona les da muchísima confianza y ese es casi perfecto, entonces no chines algo roto, aunque hablen muy bien inglés, que lo hablen impecable, algunas cosas adicionales de acento, de pronunciación, para cuando es una empresa muy grande, cuando ya no pasa nada, no se puede sellar con el mundo, pero cuando estás empezando a descargar la confianza de la persona, haya un cliente con identidad y con esa forma que debes, esa confianza de que tienes el know-how, que tienes el know-who en tu país, pero que te vas a poder manejar con ese entendimiento con ellos, yo creo que eso para ese caso particular de esta etapa que viene es algo muy importante, que pocos hacemos. Gracias por ver el video.